Boruto Uzumaki. El heredero del clan Uzumaki Boruto, como descendiente del clan Uzumaki, tiene una conexión inata con la energía espiritual y la naturaleza. Su chakra es excepcionalmente fuerte y versátil. Aquí está cómo podría invocar a su serpiente legendaria. Invocación. Serpiente de tormenta despertar de la marca de karma. Después de desarrollar aún más su marca de karma, Boruto descubre que puede comunicarse con seres espirituales. La marca de karma actúa como un puente entre su mundo y el de las serpientes legendarias. Ritual de invocación. Utilizando un antiguo pergamino de invocación, Boruto realiza un ritual especial en un lugar sagrado. Su marca de karma se ilumina, y una serpiente gigante emerge de la tierra. Serpiente de tormenta. La serpiente, llamada Rijin, tiene escamas plateadas y controla los elementos del viento y el agua. Boruto puede pedirle que desate tormentas o proteja a Konoha en momentos de crisis. Sarada Uchiha. La heredera del clan Uchiha Sarada, como miembro del clan Uchiha, heredó el Sharingan y la habilidad de manipular el chakra del fuego. Su invocación se basaría en su conexión con el fuego y la astucia. Aquí está cómo podría invocar a su serpiente legendaria. Invocación. Serpiente de llamas despertar del Mangekyo Sharingan. Sarada despierta su Mangekyo Sharingan, revelando un patrón de llamas. Esto le permite ver más allá de las dimensiones y acceder al mundo de las serpientes legendarias. Pacto de sangre. Sarada firma un pacto de sangre con una serpiente llamada Kasai, cuyo cuerpo está cubierto de llamas. Kasai es astuta y leal. Llamas de la serpiente. Sarada puede invocar a Kasai en cualquier momento. La serpiente puede controlar el fuego y crear ilusiones ardientes. También puede transferir su chakra de fuego al Susanoo de Sarada para fortalecerlo. Mitsuki. El hijo de Orochimaru Mitsuki, creado por Orochimaru, tiene una naturaleza serpentina y una afinidad con el chakra del viento. Su invocación se relacionaría con su linaje y su búsqueda de identidad. Aquí está cómo podría invocar a su serpiente legendaria. Invocación. Serpiente de viento. Investigación de Orochimaru. Mitsuki descubre antiguos pergaminos de su creador, Orochimaru. Estos pergaminos contienen información sobre una serpiente legendaria llamada Finn. Encuentro con Finn. Mitsuki sigue las pistas y llega a una cueva oculta. Allí, encuentra a Finn, una serpiente de escamas verdes y ojos brillantes. Viento y curación. Finn puede controlar el viento y curar heridas. Mitsuki puede invocarla para obtener consejos sobre su propósito y destino. En resumen, cada uno de nuestros jóvenes ninjas tiene una conexión única con su serpiente legendaria. A medida que desarrollan sus habilidades y enfrentan desafíos, estas serpientes se convertirán en aliados poderosos en su camino hacia la grandeza ninja. Gracias por todo su apoyo.